¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? El Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? La información censal recopilada fue etnográficamente comparada con otras fuentes etnohistóricas documentales. El ejercicio de sustracción de datos enumerados fue suplementado con ejercicios de trabajo de campo etnográfico en los lugares, en los barrios rurales en el sur de Bayamón entre los años 2010 y 2014. Con ustedes, el Dr. John Stimson Fernández. Muy buenos días a todas y a todos. Como bien mencionó, Josué, pues llevo muchísimo tiempo vinculado de alguna manera al Centro de Investigaciones Históricas, pero también a través de este, específicamente de este proyecto, porque llevo dos, este es el resultado del primero y resultado de experiencias más bien más personales que otra cosa. Pero originalmente el proyecto se formó, se va formando a partir de mi experiencia que había comenzado ya en la ciudad de Filadelfia con relación al transporte colectivo en Puerto Rico. Yo tengo una eterna preocupación por la ausencia de una planificación de distintas modalidades del transporte colectivo, pero la idea no comenzó por ahí. La idea comenzó por algo muchísimo más sencilla. Hay muchas personas que cuando de alguna, por alguna razón se trasladan a los Estados Unidos, por ejemplo, experimentan algún tipo de choque cultural, ya sea lingüístico, ya sea de cualquier tipo. Yo no experimenté ninguno, pues nada de eso para mí son pamplinas, pero sí experimenté uno. Algo que sí me llamó muchísimo la atención y me llamó la atención cuando la propia Universidad de Temple me envía los documentos para yo llegar a la ciudad de Filadelfia y entre los documentos venía un mapa del sistema de rutas de CEPTA. CEPTA es el Southeastern Pennsylvania Transportation Authority y me indicaba en todo momento cómo llegar a la universidad, cómo moverme alrededor de la universidad por transporte colectivo. Jamás se mencionó la palabra automóvil. Eso fue una primera enorme curiosidad conociendo que en Puerto Rico eso es prácticamente inexistente. Y la segunda, la segunda fue ya presencial, fue el hecho de que no solamente yo pude efectivamente mediante el transporte colectivo llegar a donde pretendía llegar en ningún momento. Yo jamás en mis siete años en los Estados Unidos jamás utilicé taxi alguno para absolutamente nada. Tampoco lo hago aquí en Puerto Rico, pero jamás utilicé nunca ese tipo de servicio para nada. No, no hace falta y es innecesario y es económicamente inviable. Pero mi segunda experiencia no fue esa. Mi segunda experiencia que sí fue un choque cultural fue el hecho de que la ciudad tenía aceras y yo podía caminar. No había carros encima de las aceras. O sea, no había la cotidianidad urbanista puertorriqueña. Era inexistente y la presencia y la potencial y eso lo aprendí después. La potencial presencia de un automóvil sobre una acera tiene consecuencias dolorosas al bolsillo. Y siempre efectivas. Más tarde ya, según avanzó el estudio, encontré que esas medidas en la ciudad son inclusive benévolas al lado de la que existen otros países como Singapur o Alemania. En Singapur usted estaciona un automóvil sobre una acera. Así es que tiene el automóvil, porque hay que empezar por ahí y el Estado se va a quedar con el carro. En Alemania son cinco mil euros la multa. En Ginebra, Suiza, el equivalente de doce mil quinientos dólares estadounidenses. O sea, hay consecuencias y por supuesto va a ocurrir porque hay cámaras por todas partes. Te van hasta a firmar y te envían la boleta a tu casa. Eso en caso de que no te diste cuenta cuando te levantaste que no tenías el carro frente a tu casa o que se lo llevaron. O sea, que hay unas medidas efectivas para evitar esa conducta indeseable. En Puerto Rico no. Y una de las razones que estos proyectos comienzan, comienza con una sencilla pregunta. ¿Por qué en Puerto Rico no existe un sistema colectivo para el transporte eficiente? No meramente basado en la idea voluntarista de que es una mejor opción al automóvil o que el transporte colectivo es para los pobres. Que es algo, esa parte de esa retórica paternalista-maternalista que domina la localización puertorriqueña asociada con esto. Es que eso es para otra gente. Eso cuando no se hace otra verbalización de que es la isla, es muy pequeña y no hace falta ese tipo de sistema que es para las grandes ciudades. Lo que sucede es que prácticamente todas las antillas menores, Barbados por ejemplo, tienen un sistema de transporte colectivo de guaguas. Inclusive la isla de Martinica tiene un sistema de BRT, o sea, Bus Rapid Transit, lo que se conoce en español como metrobús. No la porquería de Puerto Rico, metrobús de verdad. Es un metrobús. Así que esa es otra falacia más de las muchas que hay en la isla. Eventualmente por el trabajo originalmente de archivo, que no fue etnográfico para esa particular búsqueda de esa pregunta. Si hay una razón en Puerto Rico, jamás se planificó y no aparece jamás en ninguno de los planes viales que la Junta de Planificación comienza a producir a partir de 1941. Jamás se pensó, ni siquiera se mencionó la palabra o la frase transporte público o transporte colectivo para absolutamente nada. La primera vez que comienza a aparecer son en informes del Departamento de Obras Públicas cuando estaba tratando de convencer a través de las declaraciones de impacto ambiental a el Federal Transit Administration sobre lo provelloso y lo oportuno de la construcción del proyecto de tren urbano. Y ahí es cuando comienza a aparecer por primera vez. Eso es en 1995. Ciertamente esa declaración de impacto ambiental está llena de mentiras, sobre todo cuando es relacionada con el transporte colectivo. Sencillamente son falsedades lo que está llena, pero los americanos no se lo tragaron porque tampoco financiaron el proyecto. Pero ahí es cuando aparece por primera vez. Más tarde encontré información más relevante que se encuentra en el fondo de la oficina del gobernador de 1935 a 1965. Hay unas 750 cajas de la Junta de Planificación, pero hay 50 de la Autoridad de Transporte de Puerto Rico. Y entre esas 50 hay una carta de Teodoro Moscoso en donde se oponía tenazmente al diseño y que se le siguiera proveyendo incentivos a la división de autobuses, ya que él entendía que era contrario a su concepto e idea de motivar, incentivar, subsidiar inclusive el automóvil, para que este subsidio al automóvil facilitara la capitalización de los bancos en Puerto Rico. Que los primeros préstamos que emite el Banco Gubernamental de Fomento estuvieron dirigidos a los bancos en Puerto Rico, entre ellos al Banco Popular. Así que Teodoro Moscoso entendía que la compra de automóviles, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, debía ser el objetivo y por ello los planes de construcción de carreteras que eran de corredores, debían estar orientados a esa dinámica y no a expandir el sistema de transporte colectivo que en entonces existía como la división de autobuses, que es la antepasada de la AMA, el antecesor de la AMA. Más tarde el cambio de opinión sobre la división de autobuses y fue cuando se comenzó, cuando finalmente el gobierno de Puerto Rico recibe lo que había sido el aeropuerto de la base de Miramar, la base naval, ese aeropuerto no servía para nada, que hoy se le conoce como Isla Grande, eso era un carcajo de brea hecho canto, por lo tanto realmente no servía para propósitos de viajes que no fueran fletados, aunque se reparó, y a la falta de, no hay fondos federales para la época, eso no existía, el Federal Aviation Agency, como se le conocía entonces, no iba a dar dinero para la construcción de un aeropuerto, así que optaron, la estrategia fue utilizar la alcancía de la división de autobuses de la Guagua para sustraer el dinero, para utilizarlo como colateral para los préstamos que se utilizaron para las primeras etapas de construcción del aeropuerto que hoy está en Isla Verde. Así que esa división de autobuses sirvió para financiar la construcción de ese aeropuerto, y aparecen los informes anuales de la Autoridad de Transporte de Puerto Rico y la oposición de una sola persona, de Roberto Sánchez Vilella. Así que en Puerto Rico no hubo nunca la intención de que este tipo de modalidad existiera. Como parte de ese proyecto, en su primera etapa etnográfica, yo decidí buscar, estudiar el sistema operario tal y cual existía, que era el de la AMA, y para estudiarlo no era de papeles, soy antropólogo, además el papel lo utilizamos como artefacto, como vamos a presentar ahora. Así que todas las rutas de la AMA fueron caminadas a pie para hacer un recorrido etnográfico que sirviera también para identificar las zonas geográficas edificadas en el tránsito, en aquellos lugares de tránsito de las rutas de la AMA, entonces, y también la geografía edificada de las áreas residenciales más próximas, ya que nuestro urbanismo se caracteriza por haber creado de manera edificada grandes distancias en una pequeña geografía. Ese es el concepto de las urbanizaciones. Es un estilo disperso, poco densificado, sobre todo cuando se comienzan estos primeros proyectos. No en 1941, como muchas veces se dice en cuanto a la construcción de la urbanización Puerto Nuevo, sino el primer diseño aparece en la Autoridad de Hogares de Puerto Rico, donde aparece ese diseño de la casa unifamiliar de dos habitaciones o tres habitaciones con baño y una sola casa. Y se construyó un proyecto, precisamente en Bayamón, que se le llamó la urbanización Agustín Stahl, que estaba localizada donde hoy está el centro deportivo y el centro judicial de Bayamón. O sea, donde está el estadio Juan Ramón Lubriel, donde está la estación de deportivo y donde está el centro judicial de Bayamón, entre otras facilidades que hay en el lugar. Pero ahí fue donde se construyó esta urbanización y se construyó totalmente separada, con calles totalmente separadas, del casco, de lo que era el pequeño casco, y sigue siendo el pequeño casco urbano de Bayamón, que era un casco básicamente de algunos pocos edificios de piedra o de algamasa, o en algunos casos de concreto, pero la mayoría eran de madera o todavía de paja y bohío. La mayoría son de bohío. Muy pocas eran casas de algún tipo que las pudiéramos reconocer hoy como tales, en el sentido de una arquitectura de vivienda construida o planificada para construir. De hecho, Bayamón estaba rodeado por un arrabal, que se le conocía como la arrabúa, y del que yo voy a hablar más adelante. Así que, de ahí es que comienza este proyecto. Cuando se hicieron la caminata de estas rutas, opté por caminar el Bayamón construido. Yo soy de Bayamón. Yo solamente, aunque yo nací en Santurce, yo solamente he vivido un día en San Juan. El día que estuve en el Doctor Hospital, toda mi vida, todas mis familias de Bayamón, todos vivieron en una misma calle en Bayamón, en la calle Santa Cruz, en el casco de Bayamón, en la Doctor Bebe, y también más tarde, cuando se construyera urbanización Santa Rosa, comienzan a mudarse en ese sector y vivíamos en las mismas calles. Así que yo vengo de esa familia, vengo de una familia decimonónica, encabezada todas por mujeres, por el lado de mi mamá. La parte de mi papá, de origen estadounidense, yo nunca la conocí. Y la parte de mi papá, por vía de mi abuela, sus hermanos, la mayoría ya estaban muertos al momento de que yo nací en el 1962. Así que mi familia de crianza y de vida fue la parte de mi mamá, por el lado de mi abuelo. Y todos vivíamos en el mismo sitio. Yo fui criado por una bisabuela, nacida en 1887, y por mis tías bisabuelas, por mis tías abuelas, por mi abuela, mi mamá. O sea, que yo era literalmente una matrilianidad, matriarcado, en la forma de crianza. Inclusive, aunque soy producto de la década de los 60, yo no era, yo nací en los 60, pero yo no fui criado en los años 60. Los valores que me inculcaron eran del siglo XIX. Y eran fuertemente fijados. En el siglo XIX había un fuerte hispanismo criollo católico de mi bisabuela y sus hermanas, y la descendencia. Eso se fijó muy clarito en aquella época. Pero yo tenía la fortuna de tener buena memoria, siempre la he tenido, y la uso. Y es una de las razones por las cuales escogí esa maravilla que se llama la antropología, y las ciencias antropológicas como tales, porque me encantan todas. Y esa memoria la empleé precisamente para recordar esa parte de Bayamón. A mí me tocó vivir el Bayamón en el pleno apogeo de niño, me tocó vivir en el pleno apogeo constructivo y edificado, producto del concepto urbanista acertado o desacertado, de operación manos a la obra. O sea, yo vi los movimientos de tierra, y yo vi áreas completas, una detrás de la otra, en pleno episodio de construcción. O sea, no solamente vivía en Santa Rosa, vi cuando se construyó alturas de Flamboyán, vi cuando se construyó Villarrica, vi cuando se construía Sierra Bayamón, vi cuando se construían distintos sectores a lo largo de lo que era la periferia de la carretera número 2. Las múltiples secciones de Santa Juanita. Yo vi ese proceso, a mí no me lo tienen que contar, yo lo vi. Y sí, había una característica que más tarde entendí, y es la razón por la cual escojo hacer el proyecto, no tanto por la historia familiar, que es importante, pero había otra razón ya vinculada al primer proyecto. Para mí Bayamón y más tarde Carolina son el arquetipo urbano de operaciones manos a la obra. Ese diseño de una ciudad dispersa, horizontal, altamente densificada en términos de construcción, pobremente densificada en términos de habitación, Bayamón es el típico producto de eso. Es el espacio planificado urbanista de esa idea. Pensado originalmente como dormitorio de San Juan, terminó siendo, por razones manufactureras y por razones comerciales más adelante, terminó teniendo una propia zona metropolitana, totalmente propia. Es cierto que se puede visualizar el tránsito de personas de una población flotante que acude a ciertas áreas de empleo, particularmente en Atorrey, que viene de la zona oeste de San Juan, algunos en el mundo de Bayamón, pero también es cierto que durante ese mismo periodo en que hay personas saliendo del área de Bayamón o llegando al área de Bayamón para seguir en dirección hacia Atorrey, hay personas llegando exclusivamente a Bayamón de comerío de naranjito y de muchísimas otras áreas, incluyendo San Juan, para venir a trabajar en el área. No nos debe extrañar, ya que Bayamón y Carolina representan el 39% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico. El resto de la isla, en Cursé, le puedes poner un candado. Así que esta parte siempre motivó el proyecto, pero Bayamón también, al igual que la zona del sistema de rutas de la AMA, fue también caminado a pie, pero solamente la parte edificada. Porque ahora la pregunta era distinta, ¿por qué una ciudad como Bayamón o un espacio edificado como Bayamón no tiene un sistema de transporte colectivo? Y esta pregunta era todavía más apremiante, porque el diseño del tren urbano estaba pensado en que su área de salida hacia lo que se terminó construyendo era en Bayamón. Pero, ¿cómo las personas que residen en Bayamón van a llegar al área de abordaje de tren urbano si no hay transporte colectivo? La idea de que lo hagan en automóvil derrota el principio del transporte colectivo. En el momento que sacas el automóvil, ya derrotaste el objetivo de un sistema de transporte colectivo. El sistema de transporte colectivo está pensado para hacer la mayor cantidad de viajes de rutina sin automóvil. El mero hecho de que saque el automóvil ya lo derrotó. Y la idea de Park and Ride que se estableció en Puerto Rico asociado con este sistema de apenas 10 millas de longitud es absurda, además de estúpida. Y sigue siendo unos problemas. De hecho, el tren urbano terminó siendo una guagua escolar que ahora mismo está totalmente vacía. No hay universidades, no hay transporte, no hay transporte del tren urbano. Punto. Y no hay ningún incentivo a su alrededor para que sea utilizado empezando por eliminar los subsidios al automóvil. En ningún sitio en el mundo donde los sistemas de transporte colectivo funcionan, el funcionamiento es estrictamente voluntario, se penaliza el uso del automóvil de más de una manera. Aunque este no es el tema de hoy, pero recuerdo que Puerto Rico es la única jurisdicción en nuestro hemisferio, posiblemente en el otro, donde nosotros no tenemos los servicios de salud socializados, pero tenemos el seguro de un automóvil subsidiado y socializado a través del mal llamado seguro compulsorio. Por 250 dólares o 150 dólares usted obtiene un seguro que tiene una cubierta de 4 mil dólares. ¿Cuál es la colateral de esos 4 mil dólares? Porque ciertamente no la pagó la persona que compró el malvete. ¿Cuál es la colateral? Así que nosotros tenemos socializado un seguro de automóvil, algo que aquellas personas que han vivido en los Estados Unidos, en cualquiera de sus jurisdicciones, porque varía de jurisdicción en jurisdicción, de ciudad en ciudad, de condado en condado, saben que eso jamás va a pasar. Así que basado en todo eso surge este proyecto. Para yo poder estudiar este proyecto me di a la tarea de buscar por dónde comenzar, dónde podemos comenzar a hablar sobre esa transición de Bayamón al arquetipo de construido, edificado de operación manos a la obra. Y lo localicé, entendí que el mejor momento para identificarlo, por lo menos comenzar a estudiarlo, era el año de 1935. Originalmente pensé en el año 1930, pero me di cuenta que era importante, sigue siendo importante, pero el 35 fue mucho más ilustrativo. Específicamente, no el censo de población, sino el de riqueza. Y ahí es que comienza esta tarea. Para esta tarea yo descargué y sustraje y transcribí todos los datos de todas y cada una de las hojas de numeración que es como se le conocen a estas plantillas, todas y cada una de estas hojas de numeración para todos los barrios de Bayamón. Pero, eventualmente entendí que era importante tener una visión más amplia, por lo tanto, hice lo mismo para Cataño, que era un barrio de Bayamón, Paloseco, que también llegó a ser un barrio de Bayamón, para Toa Baja, para Toalta, para Dorado, para Guaynabo, y eventualmente llegué a Río Piedra más bien por otro interés, no necesariamente porque tuviese esa vinculación, tenía otro interés y tenía que ver con los ejercicios que yo le asigno a mis estudiantes para el curso 4007 y 4001, así que se hizo 4007 y 4001, así que incluí unos barrios de Río Piedra con ese objetivo, pero también aprendí muchísimo. Y apareció un dato sumamente interesante de eso, perdonen, todo fue eventualmente publicado, hay otras publicaciones, pero esta es la principal asociada con ese ejercicio que se trabajó con los censos más un componente de trabajo de campo, está en mi portal de academia.edu que sin ánimo de no corregir, pero no tengo 60 trabajos, tiene 146, y por lo visto soy muy popular en distintas partes de América Latina, como siempre, no aquí en Puerto Rico, pero sí donde tengo más visitantes y gente que ha descargado trabajos, porque también tengo muchas presentaciones y talleres curriculares, es en países de América Latina, de Hispanoamérica específicamente, y también sorpresivamente de Estados Unidos, aquellos lugares donde hay programas de español o interdisciplinarios que tienen un componente de español, el trabajo puede ser descargado en cualquiera de estas dos direcciones electrónicas. los censos y los, no solamente los censos, pero en términos generales, la documentación utilizada para este, esta presentación más utilizada como parte del proyecto, la parte documental del proyecto incluye la colección de micropelículas del Centro de Investigaciones Históricas, lo que Miriam les mencionó sobre el Internet Archive que le pertenece a la Unesco y efectivamente tiene varios censos, entre ellos el censo de 1930, el National Archives, el NARA, que también tiene copia de los censos y sobre todo el de 1940, tiene otra documentación también que ya alguna de ellas fue regresada a Puerto Rico, la división de fotogrametría del Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues están las fotografías aéreas disponibles de acuerdo a los cuadrantes en Puerto Rico desde 1932, hay unas cuantas de 1926, pero de 1932, las cartografías del U.S. Geological Service, la biblioteca digital de la colección puertorriqueña, el Archivo General de Puerto Rico, el Fondo de Obras Públicas, más adelante le hablo de las secciones y el fondo que para mí fue muy revelador de la oficina del gobernador, el Archivo Histórico y Fotográfico de la colección Rodríguez, que es una digital y la mayor parte de las imágenes que hay, son del fondo de imágenes en movimiento del Archivo General y la colección personal propia, yo tengo ya muchísimas fotografías de mi trabajo de campo, hay más de 6.000 fotografías, no meramente de Bayamón, sino de toda la zona metropolitana y de cuanta imagen se puedan imaginar de todos ángulos, colores de guaguas de la ama, está el mofle que hace orillas, yo he tenido oportunidad de entrar varias veces a los talleres de la ama, el trabajo que quiero presentar trata de la metodología empleada para este trabajo y el primer principio metodológico que tiene este trabajo es uno fundamentalmente antropológico y es como la antropología trata cualquier cosa en términos de cultura que el ser humano hace, todo cuanto constituye lo humano, tanto cuanto constituye la relación humano-naturaleza, se constituye como una acción sobre la naturaleza, es una acción apropiativa de la naturaleza, no es adaptativa, es apropiativa y se constituye una forma nueva de existir que puede incluir y reúne dinámicas biológicas, dinámicas lingüísticas, etcétera, todo cuanto constituye esa actividad y naturaleza humana en torno a la naturaleza del universo de las cosas, le llamamos los antropólogos cultura y por lo general modo de vida, es históricamente específico, localmente específico, o sea, geográficamente específico, hay un concepto de espacio y hay un concepto de tiempo y espacio y ese ordenamiento cultural puede ser tangible como intangible, la disciplina no hace distinción más allá del aspecto físico que pueda tener entre lo que puede ser el elemento cultural artefactual tangible como el elemento cultural artefactual intangible, lo intangible habla de las relaciones sociales de las relaciones de intercambio reciprocidades que se constituyen en torno y alrededor de los humanos y de los objetos de los humanos y como aquí ven pueden ser distintas formas en las que esos objetos se pueden constituir o se pueden ritualizar o se constituyen parte de la vida cotidiana por eso es que utilizo estas imágenes que hay aquí desde la más obvia en términos artefactuales como serían estas piezas de cerámica hasta la ritualización de los procesos de graduación que incluye los de la IUPI otros procesos que nosotros si asociamos como rituales sencillamente porque se ven exóticos y distintos o este otro al final donde se presentan las guaguas más recientes que han llegado a la flota de la AMA donde literalmente están los empleados de mantenimiento o un grupo de talleristas reunidos en torno a esas unidades precisamente para una fotografía que más tarde se sacó de ellas de que estas unidades cuando llegan al interior de la AMA una vez ya están preparadas son alineadas y son presentadas en el pasado a la prensa pero a la prensa ya no le importa mucho nada de eso por lo tanto son presentadas y le sacan fotos de literalmente su quinceañera así que hay otra razón las guaguas tienen un picking esto es los choferes con el mayor número de años de servicio señority de la misma manera que pueden en el sorteo de rutas escoger la ruta de su preferencia pueden también escoger la guagua o sea el artefacto la unidad de su preferencia y algunos desarrollan una relación bastante posesiva o propietaria con la unidad bastante nunca lo observé en los Estados Unidos ni lo he observado en otras partes porque una guagua literalmente puede quedar asignada a un chofer por cinco seis siete años y ha habido choferes que literalmente le han comprado hasta aros a las guaguas para que sean distintos y estos aros no son baratos pero eso ha pasado así que todo eso esa manera en que los antropólogos las antropólogas miramos los objetos de cultura material estos objetos encierran información no solamente lo que pueden ser textos los textos es una forma de información es una forma de comunicación pero no es la única y muchas veces puede ser contrastada con esas otras formas de comunicación la etnografía en particular porque la arqueología solamente dispone del artefacto para poder leer y sustraer información que de otra manera no podría ser sustraída inclusive puede utilizar el artefacto y puede utilizar elementos geofactuales también para hacerlo pero no dispone del sujeto humano a menos que sea un resto esqueletal la etnografía o la etnología en este caso sí pero ojo porque la tradición etnográfica claramente establece que los sujetos mienten rutinariamente mienten por lo tanto lo que puedo expresar una persona siempre se toma con pinzas y es contrastado con el ejercicio etnográfico de observación y observación partícipe por eso es que es tan importante estos diarios de campo es una disciplina que ha ritualizado el trabajo de campo y que lo ha ritualizado en la forma de los cuadernos y las libretas de campo para cualquier trabajo que se haga ya sea etnográfico ya sea antropométrico ya sea paleoantropológico ya sea arqueológico que no hay libreta de campo es un trabajo que no sirve para nada es donde se recopilaron los datos primarios y los antropólogos no decíamos ni cuestionarios ni ninguna de esas otras alternativas metodológicas tiene que haber el contacto y una de las cosas que se hace cuando se interactúa con sujetos es contrastar las observaciones de campo con lo que las personas pueden decir o dejar de decir y muchas veces ha habido más de una instancia en que la información es contraria de una parte y de la otra aquí se hizo exactamente lo mismo con estos hojas de enumeración la plantilla encierra varias voces definitivamente encierra la voz de la figura que fue enumerador o enumeradora esa voz y esa enumeración dejó evidencia de su presencia en la hoja en este caso en la forma de la caligrafía en el estado de conservación de la hoja en el momento en que fue finalmente fotografiada en el sudor que muchas de ellas evidencian hay una enorme cantidad de sudor hay una enorme cantidad de manchas de la mano que se utilizó para escribir que siempre fue la mano derecha hasta ahora nunca he localizado una mano izquierda no espero localizarla si la mano si la mano que escribió era masculina o femenina eventualmente en las mismas hojas de enumeración sobre todo en el caso del censo de de riqueza la que encabeza el barrio aparece el nombre o debe aparecer el nombre de quien fue la figura enumeradora o enumerador algunas de esas figuras se repiten todo esto va formando una materialidad que le permite al observador antropólogo antropóloga identificar observar describir enumerar y por supuesto clasificar así que estas hojas encierran una información más allá del texto escrito y el texto escrito hay que tomarlo con pinzas por un sinnúmero de variables que estuvieron presentes que llevan a cuestionar la confiabilidad y legitimidad del acto mismo sobre todo en el censo de riqueza de haber recopilado estos datos y eso ya mismo lo vamos a ver hay varias maneras de hacer esta lectura hay maneras que me pueden ayudar la fotografía que me pueden ayudar los mapas sobre todo los del US Geological Service eran buenísimos son buenísimos que me permite ver inclusive lugares de más de una manera y poder y por eso fue tan importante el trabajo de campo porque por ejemplo esa fotografía que vemos ahí en la presentación es el monte conocido popularmente en Bayamón como la boca del muerto está en el momento de la fotografía muy cercano al surco de río Bayamón hoy también lo está pero el surco es un canal y ha sido desviado la fotografía tiene un lugar específico de donde fue tomada y el lugar específico donde fue tomada es desde el norte noroeste de la localización de ese monte la mirada del ojo y esa mirada hoy es exactamente la que tiene la localización del Cantón Mall en Bayamón esa foto fue tomada desde la geografía que hoy ocupa construida el Cantón Mall construida y rellenada porque ese sector donde se encuentra el Cantón Mall fue totalmente rellenado para poder construir y todo lo que se encuentra a su alrededor si no estaría literalmente construido en lo que era el río y el río llegaba a ese punto por lo tanto ese punto observa si esa dirección que hoy está edificada mayormente por la urbanización Santa Rosa el centro comercial en esta fase que aquí aparece que fue la que abrió en 1962 63 era un strip mall el centro ha tenido cinco etapas de edificación de construcción y a veces en su interior al ojo entrenado y con experiencia puede identificar el sitio donde estuvieron algunas de las tiendas porque no ha sido alterada donde estuvo hasta hace poco la tienda de Burlington de ropa de niños y de niña y de bebé ese local con los dos azules laterales era el de la tienda Cresge y esa tienda Cresge es el antepasado el verdadero antepasado de Kmart esa tienda dejó una huella y la huella está literalmente en los pequeños muros de levantamiento donde se encuentra la vitrina que sigue siendo la misma y en donde una vez estuvo colgado el letrero todavía se puede ver la S.S. de Cresge se puede perfectamente bien se puede ver perfectamente bien a pesar de que fue empañetado ya en tres ocasiones vuelve a salir la sombra a la imagen porque sencillamente el empañetado no ha podido borrar no ha podido rellenar donde se hizo las incisiones de las letras cuando se le adherieron al edificio en aquel entonces no ha sido suficiente el empañetamiento para rellenar las incisiones y por lo tanto se puede ver así que la idea de esto en todo momento lo que aparece en el censo la información del censo y la voz del informante que en este caso es la numeradora o el numerador se busca a través del trabajo del campo y el trabajo con otras fuentes documentales de contrastar y corroborar y corroborar hay que contrastar y eso lo vamos a ver sobre todo en cada una de las fincas porque esa información que identificó el enumerador o la enumeradora no siempre es correcta o acertada la persona que identificó como dueño no era dueño de nada y para yo decir que no era dueño de nada tuvo que haber consultado el registro de la propiedad en Bayamón 1 Bayamón 2 Bayamón 3 y Bayamón 4 era muy importante conocer la geotopografía la geomorfología la hidrografía de ese Bayamón que yo estoy estudiando que no es la de hoy en este en este en este fragmento de mapa geológico que corresponde a 1941 se puede apreciar perfectamente bien algo que se puede apreciar en la fotografía aérea que es el área que se destinaba como el casco o el centro levantado de el Bayamón construido y por construido en densidad de construcción pero aquí aparece un montón de elementos topográficos y de relieve que ya no están podemos ver en la parte norte la cadena de mogotes que una vez estuvo presente pero que ya no está porque la mayoría de ellos fueron cortados lo podemos ver en el parque en el área del parque de la ciencia y donde se encuentra el complejo comercial plaza del sol esas si ustedes tienen familiar familiaridad con el local con la localización esas montañas fueron picadas y de hecho otras no están es que todo esa esa montaña no solamente fueron picados se les sustrajo el material de arcilla principalmente arcilla y de carso y se utilizó como relleno en la parte norte de Bayamón en lo que había sido el meandro del río Bayamón que se combinaba con el río Hondo el río fue desviado y ese meandro desapareció y hoy se encuentra como relleno en la urbanización fronteras de Bayamón y las distintas secciones de río Hondo y la construcción del centro comercial río Hondo todo eso es relleno todo eso es relleno y el relleno fue sacado de esas montañas así que estos mapas no solamente me indican la geología y la geomorfología también me da información sobre la hidrografía y la primera información que salta a la vista además de río salta a la vista la enorme cantidad de tributarios que tenía río Bayamón pregunta dónde están hoy algunos de ellos están literalmente entubados en el subsuelo sobre las urbanizaciones que se construyeron pero también me indica posibles caminos las rutas empleadas mayormente al andar por las personas me puede indicar me puede asistir con ello a la fotografía aérea o sea que hay una cantidad de información que me permite hacer una lectura paralela de lo que dice la hoja de enumeración y me permite saber cuál era la geografía de ese sector que visitó ese numerador y esa numeradora igual ocurre aquí con la hoja con la fotografía aérea como esta de 1936 si podemos si vemos en la parte el norte es lo que aparece en hacia el sur de la fotografía o la parte inferior de la fotografía ahí podemos ver el surco de río el río Bayamón como entraba a lo que era entonces el pequeño casco urbano de Bayamón y esa zona que tiene inmediato contacto con el río esa era el arrabal la rabúa y lo que vemos entrecortado lo que vemos cortando de oeste a este perdón de este a oeste es la carretera insular militar que hoy se conoce ese fragmento como la calle Santa Cruz y la calle Doctor Bebe vemos el camino hacia Comerío y vemos el camino hacia Agua Buena en dirección sur ambos el camino de Comerío estaba más desarrollado y era donde se localizaba el sector Pájaros o el barrio Pájaros de Bayamón pero fíjense en un dato interesante muchas de las áreas los terrenos evidencian haber sido movidos o que hubo en algún momento movimiento de terreno pero lo que no se visualiza es siembra y vamos a ver que hay una razón para ello y aparece en el propio censo las obras también construidas digo los fondos también consultados está el fondo de obras públicas del archivo general de Puerto Rico como les mencioné el fondo de la oficina del gobernador y también más tarde no cuando al momento de esas consultas pero más tarde encontré la documentación que sobre Puerto Rico en el archivo cartográfico y estudios geográficos del ejército de España que esos documentos y ese catálogo y documentos están disponibles en el centro de investigaciones históricas y hay mapas de finales hay cartografía de finales del siglo XIX entre 1890 y 1895 y hay cartografía para la región de Bayamón que incluía el municipio de Bayamón incluía los pueblos de Bayamón de toda baja de toda alta de comerío y naranjito y parte de los barrios de Guaynabo y además de Cataño eso era el municipio de Bayamón y en algunos de estos mapas hay trazado muchos de los caminos a pie que identificaron los enumeradores y enumeradoras en 1935 o sea que hay algunos de estos lugares utilizados por las personas como lugares de tránsito aunque fuera de a pie ya existían no meramente lo que se había construido como carretero camino mayormente tenemos dos tipos de hoja de enumeración o plantilla tenemos a la izquierda la hoja de enumeración del censo de población para el distrito pueblo y tenemos la plantilla u hoja de enumeración para el censo de riqueza hay un dato muy importante el instrumento del censo de riqueza fue diseñado para puerto rico no fue el que se utilizó en los estados unidos si bien es cierto que este censo de riqueza o farm census que se hizo también en los estados unidos censos de granja los instrumentos empleados porque digo los porque hay varios los instrumentos empleados en los estados unidos no coinciden ninguno con el que se utilizó en puerto rico el que se utilizó en puerto rico fue diseñado por la pra por la puerto rico reconstruction administration que fue una entidad creada por la administración russell para lidiar con el problema de pobreza extrema y este problema de infraestructura que había en puerto rico la existencia de la agencia fue poca pero una de sus primeras tareas fue esta fue la de llevar a cabo este censo las hojas ambas tienen mucha información antropométrica sobre los rasgos y características de las personas que interactuaron con la pieza de papel que fueron los enumeradores y enumeradoras pero también supervisores y yo digo supervisoras pero hasta este momento en ninguna de las hojas que yo he visto he encontrado una figura femenina como supervisora pudo haberla yo no la he encontrado a veces en las hojas aparece el nombre de la enumeradora o del enumerador en el caso de Bayamón llama la atención que todos los barrios de Bayamón fueron enumerados por una figura femenina menos dos fueron la figura que enumeró fue una figura femenina esa figura femenina como en este caso Mercedes Álvarez aparece también en Toa Baja y aparece en el barrio Santa Rosa de Guaynabo algunos de estas figuras enumeradoras 100 y aquí podemos hay datos de interés podemos hacer una lectura sobre el grafito sobre todo de los lápices utilizados para el mismo ejercicio es más inclusive dependiendo de la calidad de la imagen podemos advertir si el grafito era de un lápiz recién sacada a su punta que muchas veces era con cuchilla o si ya estaba a voto y por lo tanto se ve más grueso podemos ver el estilo de caligrafía y el estilo de caligrafía si nos habla de género esta caligrafía cursiva hacia la derecha es predominantemente femenina y sobre todo legible la caligrafía menos legible por lo general erguida pero menos legible es masculina también podemos encontrar la información que nos habla sobre la firmeza o la presión que hizo la persona con el con el lápiz sobre el papel cuando un supervisor o supervisora tachó y escribió información en la misma hoja muchas veces utilizando bolígrafo no necesariamente usando lápiz y cambia la textura y el trazo de la línea de en este caso de escritura y por supuesto sobre el estado de conservación de la hoja al momento de la fotografía no el que pueda tener hoy eso no lo sé eso tendría que tener acceso al National Archives de los Estados Unidos donde se conserva a la hoja tal en el momento en que fue fotografiada pero si nos da información muy relevante que pueda hablar sobre como dije el estilo del grafito puede hablarnos sobre la información del género ya conozco algo que se conoce como por qué se enseñaba esa caligrafía cursiva porque es una caligrafía que se repite invariablemente entre mujeres antes de la segunda guerra mundial y era porque era el estilo caligráfico de esas pocas personas escolarizadas perdón alfabetizadas que había en Puerto Rico que esa es otra información que nos provee el censo las figuras enumeradoras pertenecen a un pequeño grupo de personas alfabetizadas en Puerto Rico para 1930 1935 1940 en ese Puerto Rico aproximadamente dependiendo del año entre el 80 al 85 y en algunos casos 86% y en algunos lugares puede ser más alto en algunos municipios más del 80 entre el 80 al 85% de la población adulta era analfabeta por lo tanto estas personas pertenecen a un privilegiado pequeño grupo de personas alfabetizadas principalmente residentes de algún casco o pueblo distrito o pueblo de algún pueblo grande como podría ser Mayagüez Arecibo Ponce o como ocurrió este llamativamente en Bayamón las personas que identifique como enumeradoras enumeradoras todas eran residentes entre Dorado a Bayamón vivieron en esa región de entre Dorado a Bayamón esas personas su escolaridad no es la escolaridad más posterior en Puerto Rico va a ser una escolaridad que va a surcar entre los 6 a 8 años de escuela en algunos casos esos años no son consecutivos sino que son entresaltados y muchas veces las personas que llegaban a ese octavo a lo que llamaríamos un octavo grado terminaban estudiando algún oficio que se ofrecía en la escuela podía ser una escuela privada o podía ser una escuela pública las escuelas privadas ya existían en las zonas católicas y de donde yo también obtengo esta información que me estoy adelantando es que yo logré identificar a tres mujeres que estuvieron vinculadas como enumeradoras en el censo de riqueza y población del 35 y de población de 1940 y logré interactuar con ellas en repetidas ocasiones de lo que voy a hablar más adelante y me proveyeron mucha información sobre algunos aspectos relacionados con este censo pero qué fue lo que potencialmente vieron estas personas lo que vemos recogido aquí en la fotografía lo que vieron las cosas que llegaron a ver fueron escenas como las que están aquí representadas en esta fotografía es el lugar de vivienda en la ruralía de estos lugares que esta ruralía ya comienza a menos de dos millas cuadradas de distancia del área que hoy llamaríamos casco urbano no eran muy diferentes a estos bohíos de paja que en el caso de Bayamón muchas veces montados sobre soco los caminos y esto es un camino muy bien elaborado y esto es un camino en puertas de tierra eran no eran muy distintos al que aparece en este grupo de niños pero por lo general eran mucho más angostos y pequeños en las zonas más alejadas del casco urbano por lo tanto hay mucha información que aparece en el censo que no necesariamente fue enumerada pero que proveen otras fuentes documentales que ayudan a contrastar ayudan a ampliar el ojo observador del censo la recopilación de datos es absolutamente indispensable y la recopilación de datos se hace la hice de manera etnográfica ¿qué significa de manera etnográfica? el proceso de observación de estas hojas y la recopilación de los datos sustraídos conlleva la acumulación de experiencias y las experiencias se convierten en observaciones adicionales y es bien común encontrar en mis cuadernos observaciones anotaciones sobre la misma hoja que está siendo consultada como la que aparece en la imagen del medio en la otra es la enumeración de los productos agrícolas los productos que identificaron los enumeradores con las dificultades que esto conllevó porque las mismas instrucciones del censo traía colaba grandes dificultades a la hora de decidir que era potencialmente enumerado y que no podía ser enumerado y lo mismo cuando se consultaron los catálogos y más tarde las cajas con archivos del archivo general de Puerto Rico pero específicamente el fondo de obras públicas por ejemplo aquí tengo inventario de caminos vecinales en Bayamón así que mantener estos cuadernos es indispensable ¿por qué es indispensable? porque la probabilidad que uno tiene de volver a regresar a esa hoja específica donde había una información de que tu memoria te rebotó va a ser prácticamente ninguna por lo tanto cada uno de estos cuadernos cada uno de las hojas apuntadas de estos cuadernos tiene que recoger la mayor cantidad de los datos observados y sustraídos de esas hojas de numeración tienen que ser literalmente una memoria fotografiada en texto de mis observaciones y de nuevo por esa experiencia puedo lograr contrastar información cuando en el censo de población en una calle X me identifica una casa que por lo general aparece de una sola habitación sin sanitario lo que me está identificando es ese tipo de residencia que precisamente es en Bayamón y se encontraba en lo que fue el arrabal la rabúa en el sector de una calle que se llamaba Hollywood y esa calle es hoy donde se encuentra la estación de tren urbano y la terminal de la ama en Bayamón cuando me dice cuando me describe esa casa de una habitación sin sanitario me está describiendo esta casa que se encuentra aquí y la identifica como de madera es esa casa la que está mencionando esa casa aparece en todas las calles del distrito pueblo de Bayamón constituye el 78% y estoy redondeando el 78% de las unidades edificadas del distrito pueblo de Bayamón eso significa que la mayor parte de los edificios que más tarde vamos a llamar el casco tradicional de Bayamón son edificios que se construyeron con posteridad después de la década de los 40 principalmente durante la década de los 50 el río por supuesto una y otra vez aparece el río y en algunos casos camino aquí está la carretera insular militar a la salida de Toa Baja y la salida de Toa Baja es que va en dirección de Atoteja este sector que se encuentra aquí es el sector donde hoy y todavía está como marginal todavía la carretera insular militar se encuentra en este sector de Atoteja lo único que es una marginal que discurre por detrás de lo que una vez fue el drive-in de Bayamón y que discurre a lo largo de las varias urbanizaciones entre ellas Villarrica pero es que se encuentra para ubicarlos en el presente detrás del centro comercial drive-in plaza y de la Universidad de las Américas en Atoteja Bayamón y es esta carretera que está aquí esta todavía existe porque eso fue un ejercicio que se hizo se identificó la carretera insular en su paso en Bayamón y desde el barrio Pueblo Nuevo de Guaynabo se caminó los trazos de lo que fue la carretera antes de que existiera la carretera número 2 como se encuentra hoy y el primer lugar que se localizó que todavía existe es lo que fue el complejo de la marginal de la carretera número 2 en San Patricio donde se encuentra la entrada de las carreteras 165 y lo que se llama Bucanan este sector que todavía tiene una marginal esa ahí estaba localizada la carretera insular militar y también estaban localizadas las rieles del tren y además en la mismísima entrada en esa misma intersección había una estación de gasolina de la cual yo tengo la fotografía así que todos esos segmentos de esa carretera también se caminaron a pie los estudiantes nunca me duraban mucho yo tenía y se me muchachos se me agotaban en la observación por ejemplo yo puedo como bien mencioné obtengo información de la numeradora o el numerador pero también de los supervisores y aparecen aquí se puede apreciar algo tachones estos tachones son del supervisor o supervisor del supervisor estos números en columna son del supervisor los números que se encuentran entre algunas de las partes donde supuestamente se dijo que había algo cosechado son también del supervisor o supervisora y bueno la mayoría fueron supervisores hasta ahora no he encontrado una mujer hay diferencias caligráficas hay diferencias en el instrumento utilizado para escribir pero lo más común son los tachones y volver a escribir sobre lo que se escribió y muchas veces algunos enumeradoras o enumeradores escribieron productos que el censo había dicho en sus instrucciones que no se incluyeran y muchas veces aparecen tachados el más común de esos productos que se dijo que no se incluyeran fue el panapén ese es el que el producto más abundante que no se incluyó en Puerto Rico pero el censo revela más información que esa el censo revela bueno aquí revela no solamente la localidad que hay otra esta es de 1941 pero miren toda esa zona que ven en la foto superior de Bayamón que se encuentra en 1941 ya comenzando el proceso de construcción todavía río esta es la cercanía del casco urbano pero miren ya lo que está fuera del casco urbano la construcción de la carretera número 2 como la conocemos hoy era de un solo carril pero ya está totalmente la vemos en la parte inferior de la fotografía ya no ya no vemos la insular en la calle en la calle Santa Cruz y la doctor bebé o sea en la cercanía de río ahora la vemos alejada de río y va a ser esa construcción lo que va a permitir la construcción que vemos abajo de todos esos complejos de Santa Juanita y Bayamón Gardens en Puerto Rico hasta ahora yo nunca he encontrado un mapa un plano que diga producto de operación manos a la obra que diga esta es el alineamiento y el trazo lineal de la ciudad que queremos no aparece el diseño de lo que va a ser una cuadrilla o cualquier tipo de diseño de la distribución en bloques de lo que sería la ciudad o la zona a ser edificada como ciudad lo único que aparece son mapas de construcción o planificación vial divididos en corredores como es este de la número 2 o conectores aquellas vías que conectaban o conectan a corredores y las vías terciarias lo que ocurrió fue que con estos planes las áreas de la servidumbre las fincas en la servidumbre de estos corredores se segregaron en solares y esos fueron los que se dieron en subasta para la construcción de las urbanizaciones que eran proyectos planificados en calles en sistemas de electricidad y en sistemas de acueductos y alcantarillado por los mismos contratistas algo que se sigue haciendo hoy y una vez terminado el proyecto se le entrega al municipio con calles y todo pero no hay un diseño de cómo yo quiero que sea la ciudad va a ser de de caminos entre norte a sur este y oeste dividido en bloques va a ser circular no nada de eso existe esta es una de las razones que explica porque Bayamón tiene 51 calles número 1 las 51 calles número 1 no van a ningún sitio son calles que su único propósito de diseño es conectar la calle residencial con el conector al corredor o directamente con el corredor nada más pero la calle no va para ninguna parte así que Puerto Rico aparece hoy como el sitio más asfaltado por milla cuadrada en todo el hemisferio pero solamente el 43% del área asfaltada en Puerto Rico cumple con un principio de transportación o sea comunicar el punto A el punto B con una servidumbre de áreas económicas y residenciales entre esos puntos eso no existe por cierto esto es una de las cosas que incide en el diseño adecuado de un sistema de transporte colectivo la mayor parte de las urbanizaciones construidas en la zona metropolitana y en otras partes de Puerto Rico es imposible tener el diseño de una ruta de transporte colectivo porque yo tendré una guagua dando vueltas como una machina en el mismo sitio porque no va a ningún sitio de hecho hay algunas urbanizaciones que usted entra por una entrada y sale de nuevo por la misma entrada Jardines de Caparra en Bayamón Villa España en Bayamón eso sin hablar de las urbanizaciones que ya fueron construidas cerradas como la Encantada en Trujillo Alto y San Juan pasan por la 176 pero al complejo residencial no pasa nada eso crea el concepto de distancia en un área geográfica pequeña y problematiza muy inconvenientemente el diseño de un sistema de transporte colectivo que pueda transportar las personas de sus zonas residenciales a sus zonas comerciales zonas de servicio y zonas de empleo porque sencillamente la guagua no puede pasar por ningún sitio entre las cosas que se hizo fue y no era parte del proyecto pero se convirtió me llamó la atención la enorme cantidad de tierras más tarde por eso fue que lo extendía a otras partes la enorme cantidad de tierras y después tuvo explicación que había en este censo que literalmente estaban baldías y para mí baldía mi definición operacional de baldía es sin uso el censo de manera ciertamente manipulativa permitió la categorización de áreas en fincas como de pastos pastos y bosques y cuando ya no podía poner nada más baldía para mí tanto pasto como pasto y bosque es económicamente baldía o sea sin uso es imposible que una finca de 15 cuerdas esté clasificada como pastos y cuando vamos a la parte de animales no haya ni una gallina o peor que lo que haya sean 35 gallinas se me hace muy difícil que las gallinas necesiten 15 cuerdas de pasto por lo tanto ese pasto no tiene ningún objetivo económico para la manutención ganadera y ninguna de las fincas circundantes tienen ganado o por lo menos el numerador el numerador o numeradora no identificó ganado así que son baldías póngalas como las ponga son baldías y efectivamente al terminar el ejercicio de los censos para todos los lugares que les mencioné evidenció que el 77.33% de todas las tierras identificadas por los enumeradores no estaban ni cultivadas ni habían sido cultivadas en 1934 y la palabra cultivo también es problemática ya mismo voy a eso entre las cosas interesantes que encontré fueron la cantidad de tierra que desde Dorado hasta Río Piedras pertenecían exclusivamente a dos familias Fonalleras y Nevares lo más cercano en Puerto Rico a familias latifundistas y digo lo más cercano porque la propiedad en millas o en hectáreas de estas familias sería la finca de un capatá en alguno de los puntos de algunos de los países hispanohamericanos no hablar de Brasil pero en Puerto Rico podemos llamarlos latifundistas y lo interesante es que en el caso de los Fonalleras tienen fincas a lo largo de los barrios del litoral costero norte que se extiende desde Dorado a lo largo de todo el norte pasando por Toa Baja pasando por Bayamón llegando al barrio Pueblo Nuevo y los Frailes en Guaynabo hasta llegar al barrio Atorrey que más tarde se divide y al barrio Monasillo todas esas tierras aparecían bajo el nombre de los Fonalleras y algunas de las tierras al sur a nombre de las familias Nevares lo interesante que todas esas tierras aparecen en el caso de los Fonalleras más de un 90% de la tierra enumerada no había absolutamente nada en cultivo o en ganadería con una excepción de una de las fincas en el barrio Campanilla en Toa Baja y la otra precisamente en Atorrey era donde único había ganado o sea la empresa que hoy conocemos como Tres Monjitas que de hecho ya existía lo otro estaba sin uso el caso de la familia Nevares era más interesante porque todas las tierras que incluía el sector donde más tarde se va a construir la penitenciaría estatal o el Oso Blanco le pertenecían a la familia Nevares miren los Fonalleras a mi juicio va a encontrar su cambio excepcional económico cuando encontraron la rentabilidad de tierras en los bienes raíces y esa rentabilidad de tierras en bienes raíces ocurrió cuando la propia Fuerza Armada estadounidense expropiaron las tierras de los Fonalleras en el barrio Pueblo Nuevo Pueblo Viejo y los Frailes en Guaynabo y parte de las tierras en el sector en el barrio Juan Sánchez de Bayamón para establecer ahí el fuerte Bucana ellos le pagaron una copiosa cantidad de dinero a los Fonalleras y de ahí en adelante los Fonalleras comenzaron a segregar tierras para la venta pero sobre todo en el mercado de bienes raíces ya no tanto para la agricultura de ahí es que más tarde logra rentabilizar las tierras mediante expropiación que donde se va a levantar el el Headquarters de la Guardia Nacional en Puerto Rico al lado del complejo hoy de Plaza Las Américas que más tarde los Fonalleras vuelven a adquirir para algo que no pudieron hacer pero desde ese momento hay un cambio interesantísimo en la historia de esa familia yo sé que esto es algo que han estudiado otras personas pero me llamó muchísimo la atención sobre todo la enorme cantidad de tierras baldías que existía para entonces y es algo que se va a repetir en todo este censo y tiene y lo que sí aparece es unas tierras totalmente utilizadas para algo muy distinto en Bayamón no relacionado con lo que se esperaría era el típico cultivo rentable de la época en Puerto Rico y me estoy refiriendo a la caña de azúcar en Bayamón solamente hubo déjenme adelantar ok no puedo tengo que esperar un poquito en Bayamón solamente hubo dos lugares dedicados a no solamente el cultivo pero sobre todo a la producción de azúcar una fue la Hacienda Santa Ana desde el siglo XIX de la cual todavía tenemos la la torre de Molino y también tenemos la torre de Chimenea son las dos cosas y donde hoy se ubican las facilidades por la misma familia que fue propietaria en la antigüedad de la Hacienda Santa Ana de la familia de don Elmundo Fernández y donde se encuentra hoy el ron el barrilito prácticamente a la entrada del complejo correccional de Bayamón de la administración de corrección en Puerto Rico la secretaría de corrección pero había otra había una familia estadounidense que se había establecido desde la década del 10 precisamente en el área de Bayamón y paulatinamente fueron comprando tierra entre el barrio Campanilla el barrio Atotejas en Bayamón Campanilla en Toa Baja y los frailes en Guaynabo donde está Caparra y el área de Pueblo Viejo y los frailes las dos cosas y comienzan ellas a sembrar frutas tropicales predominantemente toronjas pero otros árboles cítricos y muchas piñas lo más que hay sembrado en esas tierras de Bayamón que incluyó el barrio Pájaro también eran piñas toronjas chinas limones y guayabas pero en una escala menor porque había una empresa de familiar que se llamó la Bayamón Fruit Company y la Bayamón Fruit Company se va a conocer más tarde como la famosa y va a tener su fábrica en Atoteja Bayamón cerca del sector Sabana Seca de Toa Baja esta familia todavía existe en Bayamón viven y son propietarias de la empresa importadora que se conoce como la famosa ya que el jugo ya no se enlata en Puerto Rico sino que se enlata principalmente en la República Dominicana pero la empresa sigue en manos de la familia Parkhurst y establecieron esa empresa en Bayamón el cultivo de caña nunca fue importante y fue problemático desde muy temprano en el siglo 16 y tiene que ver con el hecho tiene que ver con el río Bayamón el río Bayamón tenía sucesivos golpes de agua que impidió el establecimiento permanente de ingenio a eso voy a ir ya un poco más adelante el río miren el primer ingenio déjenme adelantarme un poquito ya que lo mencione aquí está el primer ingenio que se estableció en Puerto Rico no fue en Toa Baja fue en Bayamón en el siglo 16 y se le conoció como el ancón del dulce nombre de la Santa Cruz ese ancón estaba localizado en aguas que podían ser navegadas desde la bahía ya que el río Bayamón desembocaba en la bahía de San Juan donde hoy está localizada la Bacardín ahí estaba ahí estaba y todavía está la desembocadura del río Bayamón en ese sector hacia el interior se estableció un muelle un muelle de río y el primer ingenio el muelle de río y el ingenio fueron a tener a la bahía con la primera golpe de agua del río Bayamón y los sucesivos golpes el problema del río y otros ríos es que tiene un surco muy llano no es no tiene una ribera y surco profundo tiende a llover con mucha más frecuencia en las montañas de aguas buenas en las montañas de siales en las montañas de caguas en las montañas de sidra esas aguas eventualmente inclusive el área montañosa de Guaynabo por donde discurre el barrio río y el barrio Guaraguau y esas aguas eventualmente llegan a río y pueden llegar al valle llano de Bayamón esa área que hoy le llamamos los filtros pueden llegar como un golpe de agua aunque en el sector no esté lloviendo así que los golpes de agua de río podían ser de 5 a 7 de hecho Torres Vargas en su memoria en 1642 hace mención a la peligrosidad de ese río y lo menciona como el más peligroso y la razón por la cual el ingenio se movió al valle del Toa porque aunque el río también tiene su peligrosidad era menos peligroso que el río Bayamón así que la zona nunca fue considerada buena a pesar de que las tierras son muy fértiles no fueron consideradas buenas para la siembra de caña de azúcar porque se podía perder la cosecha con frecuencia y se destinaron principalmente para la crianza de ganado ay perdón déjenme volver para atrás y precisamente es lo que más encontramos en lugares como el barrio Minilla y el barrio Buenavista de Bayamón y encontramos muchas vaquerías o familias dedicadas a la crianza de ganado familias con una cantidad considerable de tierra como fue el caso de aquí de Doña María China Doña María China García que aunque el censo la identifica con 125 cuerdas en realidad el registro de la propiedad la identificó con muchas más cuerdas de terreno ella se dedicaba por entero a la crianza de animales yo localicé no solamente fotos de la familia pero localicé la casa original que se encontraba en la finca mucho antes de que se construyera la casa de cemento el sector donde hoy se encontraba esta finca es donde hoy se encuentra la universidad interamericana recinto de Bayamón ciudad dorada de Bayamón y todo el complejo de Rexfield Town Center todas esas tierras pertenecieron a Doña María China ya ninguna de todo ese sector está totalmente urbanizado pero esta casa aunque no lo crean todavía existe en un parcho de terreno aquí se encuentra en mejor estado del que se encuentra hoy porque el huracán María la destrozó pero esta foto es antes de María si no me equivoco es del 2011 así que pero yo logré localizar la casa y por qué lo logré localizar por lo que aquí establezco las fincas identificadas en el censo de riqueza de más de 75 cuerdas pueden ser corroboradas la persona identificada como propietaria puede ser corroborada con el estudio documental de registro de la propiedad y en este caso encontré que el 100% de esas fincas en Bayamón de más de 75 cuerdas la figura dueña que podía ser hombre o mujer aquí tenemos una mujer aparecían correctamente identificadas no necesariamente la cantidad de cuerdas pero si la persona aparecía identificada como propietaria y con el título de registro de la propiedad lo mismo pasó con personas residentes en el distrito pueblo pero que tenían oficios o sea que la unidad el hogar era por lo menos de más de dos habitaciones y tenía sanitario que entiéndase por sanitario tenía letrina aunque algunos si tenían verdaderamente sanitario en la forma de pozo séptico y aparecen efectivamente como propietarios pero encontré que el 96.34 de personas que aparecen en esas fincas identificadas como la persona que el enumerador lo enumerado dijo esta es la figura propietaria con finca de menos de 10 cuerdas no aparecen en el registro como propietaria de hecho simple y sencillamente no aparecen igualmente tampoco aparece que un 53.47 de esas personas que no aparecen son personas que el censo identifica en los barrios centro al sur de Bayamón ¿por qué? porque es en esos barrios donde está el mayor número de fincas de 1 2 3 5 cuerdas de terreno y eso lleva a problematizar algo más que lo voy a mencionar ¿de dónde el enumerador o la enumeradora sacó esa cifra? ¿de dónde sacó la cifra de 1 o 2 o 3 cuerdas? otro ejercicio que se hizo tiene que ver con el censo de población y es con las familias porque hay un sinnúmero de familias identificadas asociadas con la historia urbanística de Bayamón eran familias que aparecen en el censo de población familias comúnmente mencionadas por miembros de mi familia que las conocían y aparecen estas familias como Cobian Dávila y aquí Dávila me refiero a la descendencia a la sucesión de Virgilio Dávila Forniel Barroso Ramos Barroso más Ramírez más Olazaba Quintero Sobrino Vela entre otras porque hay más y todas estas familias efectivamente aparecían tanto en el censo como en el registro de propiedad como propietarias en algunas yo personalmente tengo memoria etnobiográfica de la dinámica de interacción de esta familia con la mía en el caso de la mía me refiero a la familia Fernández Gracia Salgado Hernández Jové y Acevedo que fueron que son apellidos vinculados a la descendencia familiar pero todas por el linaje de mi mamá no por el de mi papá porque hay uno totalmente perdido que es el estadounidense ese yo no sé quiénes eran no los conocí nunca supe quiénes eran y por el lado de mi abuela que era de apellido Cancel Cancel Bernacer al momento de yo nacer de los nueve hermanos de mi abuela Margarita solamente quedaba vivo uno Vicente todos los demás habían muerto eran varones todos los demás y una hermana todos los demás habían muerto todos de alcoholismo y murieron jóvenes por lo tanto yo presumo que el alcoholismo fue un factor pero la diabetes pudo haber sido otro porque murieron relativamente jóvenes así que yo tengo memoria de muchos de estos lugares incluyendo como ilustro aquí de la casa de la familia Dávila de doña Conchita Dávila que era la hija de Virgilio Dávila una de las hijas una de las famosas hermanas Dávila y la casa existía y ella fue muy importante mucho antes de que este proyecto cuajara fue muy importante en darme la historia de Santa Rosa las tierras de donde hoy están localizados el centro comercial Santa Rosa y dos de las secciones de Santa Rosa le pertenecían a doña María Dávila y doña María Dávila las vendió en 1953 perdón 1948 y doña María Dávila que me relató me indicó que ella las vendió a una ganga o sea las vendió por 2000 dólares ella entendía según su relato ella entendía que eso fue una venta redonda un negocio redondo debido a que a quien y ahora estoy casi citándola a quien se le ocurre construir casa al lado de un río que se sale al lado de un río que se inunda ella entendía que aquello era un disparate construir casa en prácticamente en la ribera de río Bayamón uno eso era un disparate y dos que esas tierras lo único que había ahí era vacas pastando porque no se podían cultivar precisamente porque el río no te deja así que ella entendió que eso era una ella estaba haciendo el negocio de la historia vendiendo esas tierras baldías que no sirven para nada por 2000 dólares lo que sucede es que en 1953 cuando se hizo cuando se abrió la primera sección de la urbanización Santa Rosa en Bayamón y se vendió la primera casa la casa se vendió por 5000 dólares o sea en la venta de una casa se sacó el costo de la compra del terreno ese ejemplo ese ejemplo de doña María Dávila yo lo he repetido en otros lugares de la zona metropolitana en este de en lugares desde Puerto Nuevo y la urbanización urbanización eleno Roosevelt en dirección hacia Guaynabo camino a Bayamón ese ejercicio de una familia de alguien que en la década de los 40 o 50 inclusive a finales de los 50 ya los 60 no era propietaria de unas tierras que estaban mayormente baldías y las vendieron baratísimas donde más tarde se construyó un complejo de urbanización la compra a mi juicio el hecho de que estas tierras fueran baldías permitió la transferencia baratísima por centavos de tierras que eran consideradas no productivas porque no estaban utilizadas en términos agrícolas no producían renta por lo tanto venderlas por cash al mejor postor era una rentabilidad y lo hicieron no había un concepto de bienes raíces ahí está la diferencia con los fonalledas la mayor parte de estas otras familias mucho más pequeñas que las fonalledas no tenían un concepto real prospectivo de bienes raíces de cuánto podría ser el valor añadido de esas tierras si algo se construía ese principio no existe y prácticamente todas estas familias repitieron el mismo patrón de doña María Dávila de vender por dos o tres mil dólares lo que más tarde sería vendido por mil seis mil siete mil inclusive sobre diez mil dólares esto ya lo vimos como les menciono les había mencionado esas famosas inundaciones de río la primera es una foto del sector de la Santa Cruz de la calle Santa Cruz y la de abajo ya es una foto bastante reciente ya se ve en la parte posterior se puede ver parte de la boca del muerto y este era el sector Hollywood donde hoy está levantado el terminal la estación de tren urbano y hoy el terminal de la ama ya que lo movieron todo esto se inundaba y miren por dónde cuán cerca pasaba el río del área del casco urbanizado aquí se puede apreciar claramente la parroquia de la Santa Cruz y la plaza que no es la plaza fue empedrada por primera vez en 1938 mientras tanto era de macadama o terreno compactado así que esto 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 era bien frecuente para estas personas el río dominaba los golpes de agua del río fue una repetida historia que yo encontré entre unas personas que no necesariamente salen del censo pero sí salen de entrevistas que logré hacer más adelante relacionadas con un grupo de personas que localicé en el 2009 2010 2011 2012 que se hacían denominar las patitas calientes en el centro comercial Santa Rosa y el centro comercial Cantón Mall que se dedicaban en las mañanas algunos llegaban a las seis y media de la mañana pero el centro comercial abría a las siete a caminar dentro del centro y después se reunían estas personas yo tuve acceso a ellas y me hicieron muchos relatos entre ellas están las tres personas que encontré como enumeradoras en términos del censo y creo que me estoy ya pasando de tiempo la enumeración es poco confiable es increíblemente discrecional sobre todo cuando se trata de espacios de menos de siete cuerdas posiblemente menos de diez cuerdas aquello que se enumeró como producto agrícola a mi juicio no lo era no eran otra cosa que plantas que fueron recolectadas su fruto pero que nunca fueron sembradas esta fotografía muy buena en Bayamón recoge una localidad relativamente cercana al casco de Bayamón en el barrio Minilla que podría ser algo con lo que los enumeradores y enumeradoras encontraron habían palmas de coco habían como se puede ver aquí árboles de panapén habían lugares con yautía habían lugares con batata habían lugares con guineo pero estos productos nacen en matojo nacen silvestre yo los localicé de hecho Bayamón y otras áreas están llenas de lugares en donde estas plantas crecen silvestre ahora mismo exactamente donde se encuentra el centro comercial Plaza Río Hondo en donde una vez estuvo localizado Kmart así en dirección hacia el canal de Río Hondo hay un área totalmente de vegetación y esa región está llena pero repleta de matas de guineo de matas de plátano de yuca de yautía de ñame de malanga sobre todo de malanga en gran cantidad está repleta nada de eso fue sembrado en la mayoría de las ocasiones ha sido traído por el propio río desde las paltas más altas y hay personas que no son de las urbanizaciones Río Hondo no, no, no todavía está en la cercanía Río Plantation el sector Río Plantation de Bayamón y también está cerca el sector Sabana Seca llegan con bolsas llegan con canastos y se adentran en estas tierras porque no hay impedimentos y cosechan o recolectan una buena parte de esos productos y se lo llevan se llevan racimos por montones todas estas personas me permitieron acompañarlas a hacer este trabajo pero por montones lo que me lleva a pensar que en el Puerto Rico de 30 no hay hay muy poco sembrado y tomando en cuenta la baja cantidad de producto indicado por el enumerador o la enumeradora de lo que aparecía sembrado o sea ¿quién vive con tres quintales de patata por un año? ¿cuál fue el contenido calórico de esa dieta? de hecho yo a través del censo logré calcular lo que pudo haber sido y de acuerdo a lo que se dice no alcanza las 600 calorías diarias eso se llama hambruna pero todavía hay algo más preocupante que me llamó la atención y no tengo respuesta yo he consultado vía electrónica censos relativamente similares en la República Dominicana en Costa Rica y en México y en Colombia y grupos campesinos no muy distintos al que localizo en Puerto Rico si tienen una diversidad de productos sembrado y cultivado infinitamente más alta que la que aparece en Puerto Rico cosechado ¿por qué? ¿por qué estas personas no se dedicaron a cosechar las tierras que estás ocupando ya seas como invasores o ocupadores de terreno las estás ocupando ¿por qué no las sembraste? ¿por qué solamente te dedicaste a recoger lo que ya la tierra tenía en términos de aguacate lo que ya la tierra tenía en términos de matojos de guineo ¿por qué no las sembraste? ya que hay conjuntos de familia no es una persona viviendo sola hay conjuntos de familia y los conjuntos de familia inclusive alcanzan hasta las 17 personas por unidad ¿por qué no las sembraste? solamente las recolectaste la recolección solamente produjo hambre y de hecho eso es lo que aparece en las estadísticas del departamento de salud para aquella época aparece que uno de los problemas más recurrentes de ese en Puerto Rico era la anemia y el paludismo dos condiciones asociadas con hambre teniendo la tierra ¿por qué no la cultivaste? y segundo ¿de dónde sacó el numerador o la numeradora el hecho de decir en ese lugar en ese predio hay un octavo de cuerda de batata hay un una cuarta de de yautía hay hay este hay 248 a veces ese nombre es extraordinario matas de árboles de guineo tú los controlizaste de acuerdo a mis informantes no la realidad fue que no que no lo hicieron pero ya mismo les hablo de eso porque la quiero llevar yo mismo fotografía algunas de las zonas pero ya en la parte montañosa de Bayamón en este predio que de paso este predio que se ve totalmente boscoso que se ve totalmente boscoso tropical bonito pero esto está a tiro de piedra de la universidad interamericana en Bayamón en el barrio Cerro Gordo de Bayamón esto no está esto está totalmente rodeado de cemento y en este lugar aquí se puede ver guineo se puede ver mango aguacate se pueden ver panapén limones acerolas guayabas papaya guanábana encontré batata yautía malanga ñame y las enredaderas de ñame inclusive que no lo puse aquí pero encontré inclusive una enredadera de chayote nadie la sembró absolutamente nadie la sembró pero si hay personas que frecuentan vecinos particularmente de la barriada Vanscoy la frecuentan para recoger en el monte a quienes yo acompañé en estos lugares el instrumento o sea que fue lo que utilizó el enumerador o la enumeradora para enumerar o sea medir que ese predio de tierra tiene una cuerda dos cuerdas tres cuerdas de donde salió el número porque del registro de la propiedad no fue estos lugares si aparece algo interesantísimo en el censo ninguno tiene y rigo y efectivamente es que no hay ningún tipo de canal de tierra o zanja es que no lo tiene aquí no hay ninguno no hace falta la misma tierra se encarga de distribuirle el agua ¿cómo fue que pudo distinguir entre un predio cultivado sobre todo cuando aparece maíz o arroz porque aparece sobre todo en la montaña en Bayamón pero de uno montuno o sea de un crecimiento silvestre ¿cómo cuando hizo la distinción cómo la hizo inclusive toda esa parte sur de Bayamón aparece llena de arbustos de café pero en mi propio trabajo del campo en el 2010 2011 en esa zona encontré que ni un solo arbusto de café de los localizados en los mismos caminos rurales que todavía quedan o en la servidumbre de la carretera 167 entre Bayamón y Comerio ni uno es sembrado sin embargo le cosechan la cereza y las personas hacen localmente su café lo que si aparece abundancia es el panapén por donde quiera el panapén también es recolectado si fuera cosechado el árbol no se permite que alcance los 30 pies de alto lo mismo ocurre con el mango aquellas fincas que cultivan y cosechan mango no permiten que el árbol alcance 30 pies de alto porque quien va a bajar el mango y si lo tumbas como decimos cae al suelo y cae magullado por lo tanto ya pierde valor agrícola lo mismo pasa con el panapén pero si tu función es solamente recolectar no importa como se vea el panapén si lo que quieres es comértelo las instrucciones fueron problemáticas y son bastante claras porque te dicen lo que vas a incluir y como lo vas a incluir y lo que no vas a incluir sin embargo las tres figuras que me sirvieron de informante me indicaron que ninguna de ellas atendió estas instrucciones una de ellas muy elocuente en ese momento tenía 96 años obviamente hoy ya no está viva ninguna está viva me dijo que ese ese texto que se ve que lo vemos aquí en pantalla eso no había quien lo leyera porque esa letra era chiquitita chiquitita eso no había quien lo leyera recuerden el nivel así que por lo menos estas tres figuras se saltaron estas instrucciones y escribieron en la hoja lo que yo pude ver y lo que el peón que me acompañaba porque yo me llevaba un peón que yo iba a montar caballo y el peón era quien me llevaba por esos caminos porque yo de verdad no conocí esos caminos pero una de ellas si los conocía porque papá me llevó por esos caminos porque papá fue el que me sirvió de peón pero aparecen estas instrucciones estas instrucciones crean crean un incertidumbre porque puedo puedo añadir café pero solamente se cosecha con propósitos de autorrefacción eso significa que esos arbustos que están creciendo silvestres no los puedo incluir pero es que ese café si fue recolectado y por lo general terminó siendo las personas que vivían en Dajaos Santolaya caminaban hasta Comerío que no está muy lejos caminaban a Comerío porque habían dos torrefactores en Comerío no en Bayamón sino en Comerío y ahí llevaban el café y como llevaron también la hoja de tabaco por lo tanto las instrucciones se prestaron a confusión para los mismos enumeradores y enumeradoras y había una preocupación real en esos enumeradores como me mencionó una de ellas es que yo no podía dejar la hoja en blanco yo no podía dejar esa hoja en blanco yo tenía que escribir algo porque si no esa gente se estaba muriendo de hambre yo tenía que poner algo así que yo les decía al peón que fuera a tal que se moviera de un punto a otro hasta que encontrara algo y me dijera mira aquí hay tal cosa y yo lo apuntaba y yo le preguntaba y cuántas cuántas matas de guineo hay hay yo no sé hay un montón más de 10 sí más de 20 sí más de 30 no sé 25 así fue que se hizo y esas mujeres estaban aquí en este caso dos de ellas aquí en Santa Rosa esta foto es del 2012 y otra en el Cantón Mall una se llamó los nombres son inventados una se llamó Virginia la otra María y la otra Beatriz de estas tres personas Virginia es la de mayor edad dos de ellas participaron también como enumeradoras en el censo de 1940 eventualmente yo encontré dos mujeres más pero en Guaynabo aunque venían a Bayamón pero vivían en Guaynabo en el barrio Santa Rosa que participaron en el censo de Guaynabo y del barrio Santa Rosa específicamente del barrio Río y del barrio Guaraguau a las cuales puso por nombre Elisa y Cristina ellas participaron también en el censo del pueblo de Bayamón en 1940 como ven estas personas se reunían había que soltear como iba a hablar con ellos porque todo el mundo quería participar se convirtió en ejercicio colectivo de historia oral dominaron las conversaciones las mujeres hay más mujeres que hombres había más mujeres y siguen habiendo más mujeres que hombres con frecuencia los hombres querían opinar y las mujeres decían cállate la boca que tú no sabes de lo que estás hablando tú no estabas aquí tú no eras de aquí cállate la boca y así se solucionaba el mambo la mayoría de estas mujeres que hablaron conmigo no eran desconocidas sabían quién yo era porque me vinculaban con mi familia y sabían que yo era el bisnieto de doña Emérita sabían que yo era el sobrino nieto de Vivi y de Juanito y de Johnny Fernández o era el mayor de Josefinita por lo tanto sabían que yo venía de estas mujeres Barbina Vivi Fernández Emérita Gracia Salgado y Belén María la Yaya y entonces mi mamá sabían quiénes eran estas mujeres a quienes obviamente yo siempre conversé con ellas desde muy temprano y sin saber que algún día iba a hacer este proyecto mantuve y sobre todo cuando llegué de Filadelfia yo quise tener recopilado las historias de familia de estas dos mujeres porque ya Emérita había fallecido y lo hice entre 1995 y el 2003 porque Vivi murió en el año 2000 y Belén María en el 2005 Vivi murió de 90 años y Belén María de 99 así que yo logré recopilar ellas con selvo y mantuve con mi mamá conversación incluso a ella sí caminamos porque mamá le encantaba caminar caminamos visitamos muchos sitios del Bayamón pre urbanizado pre construido del mismo casco donde estaban muchas de las casas que el mismo censo del distrito pueblo identificaba exactamente en el lugar como es el caso de la casa de doña María Vázquez de un PR que fue la primera alcaldesa de Bayamón y que quizás ustedes han visto su fotografía cuando Walgreens celebraba sus 100 años me parece sus 70 años de estar establecido en Puerto Rico esa foto en la que aparece una mujer bajita cortando una cinta ese es el Walgreens del centro comercial de Bayamón de Bayamón que se construyó el primero que se construyó en Bayamón Shopping Center y ella era doña María Vázquez de un PR ella era costurera y maestra costurera pero después corrió como alcaldesa y fue una de las pocas alcaldesas del Partido Popular que tuvo Bayamón así que yo hay una memoria adicional asociada con este proyecto y aquí aparece la lista bibliográfica para su disfrute y al final aparece como descargar la propia presentación pues hasta aquí me trajo el balco muchas gracias profesor Stinson por tan magnífica presentación ahora si los compañeros que están conectados tienen alguna pregunta duda comentario sugerencia la pueden realizar a través del chat Josué habla Magali voy a leer lo que lo que veo en el chat pueden consultar el artículo por ahí viene el río etnología historia y censo de riqueza y el censo de riqueza 35 como fuente y artefacto etnográfico de información sobre la cultura económica en el siguiente enlace ahí tienen el enlace para que puedan verlo este es el artículo que aparece en la revista OPSI número 22 me parece que era la doctora Lorna Jaramillo hizo un comentario en un momento que el profesor habló sobre el área de los mogotes donde estaba hoy en Plaza del Sol si mal no recuerdo ella dice dice picados y al colo que me imagino ser picados y al colocarse el mol tan cercano a uno de los mogotes han tenido problemas de estabilidad de laderas interesante si tanto tiene problemas de estabilidad en Plaza del Sol tiene problemas de estabilidad el propio Parque de la Ciencia y tiene problemas de estabilidad el otro centro comenzó a la Plaza del Parque donde se encuentra Samson los tres tienen problemas con la estabilidad de la paz permiso profesor antes que continúe puedes para escuchar lo mejor puedes quitar su presentación del Stop Sharing eso no está causando retroalimentación ahora sí ok tanto el centro comercial Plaza del Sol el centro comercial Plaza del Parque y el propio Parque de la Ciencia tienen problemas porque están construidos literalmente de la montaña o sea ni siquiera hay un deslizamiento de la montaña está construido en la base de la montaña para colmo las montañas fueron picadas de manera en algunos casos perpendicular por lo tanto hay una serie de mallas que continuamente hay que estar reponiendo y afortunadamente digo yo que no ha habido deslizamientos peligrosos pero lo que la profesora señala es cierto el lugar como está edificado y la edificación que tiene posee muchísimo valor económico son áreas que están continuamente en altos riesgos según según conozco por terceros o sea no es porque yo haya podido corroborar el pago que hacen los propietarios y administradores de plaza del sol por los seguros es altísima debido al monte es es uno de los pagos por seguro a la propiedad más altos que se pagan por pie cuadrado en puerto rico si no es el más alto y todo tiene que ver con el monte pero yo no he visto el documento o sea yo solamente estoy transmitiendo lo que terceros me comentaban o sea que no no es algo que yo pueda corroborar así que es cierto lo que la profesora menciona es muy cierto que otra pregunta dice por aquí Joseph Torre González me tengo que ir para otra reunión fue un gusto ver su presentación doctor Stinson gracias por compartir su proyecto y su trabajo con la audiencia observaré el final de la presentación cuando el CIH suba a la grabación un caluroso abrazo Joseph la doctora la doctora Paola Schiapacase dice gracias al doctor Stinson por este recorrido histórico tan valioso excelente aportación Zahid Alberto Caballero Cantillo que es uno de los jóvenes estudiantes de la universidad de Barranquilla ¿verdad? la universidad dice de la Atlántica tengo en mente la universidad del uninorte la del Atlántico dice acá en Colombia también hay un centro comercial que se llama Plaza del Sol está ubicado en Soledad Atlántico Colombia lo que Magri Peña dice dice si no estoy mal es un estudiante doctoral no es es puertorriqueña pero está en Estados Unidos excelente presentación abrazo profesor y me pareció ver que la doctora Jaramillo levantó la mano si doctora Jaramillo desea hacer algún comentario si me escuchan bien si si perfecto muchísimas gracias pues doctor Stinson le felicito excelente presentación me la disfruté le agradezco el tiempo que definitivamente tuvo que haber dedicado para para preparar todo ese material tengo un comentario y una pregunta yo no sé si usted tiene acceso hay unos mapas geológicos de Bayamón que muestran los diferentes tipos de sustratos y algunos de ellos muestran cuáles sustratos son sustratos de deslizamiento sí es un caso interesante particularmente el de el de Villa España porque de lo poco que yo he podido mirar me da la impresión y por eso se lo comento que la urbanización fue construida posterior a la publicación del mapa geológico sin embargo ya el área ha estado identificada como susceptible a deslizamiento así que me parece que quizás es un dato que puede interesarle y si no tiene el mapa por casualidad me dice que yo lo tengo y se lo envío se lo hago llegar de alguna manera tengo tengo el mapa tengo el mapa perfecto y realmente hay tres señalamientos uno de ellos en el mismo plano sometido a la junta de planificación para la construcción de la urbanización en 1964 y en todos los documentos dice habla del problema de deslizamiento es cuando se decide que para reducir el deslizamiento las propiedades más cercanas a la boca del muerto estarían a un número de metros de distancia de la elevación lo cual la urbanización si se construyó por ejemplo hay aproximadamente 35 metros entre el patio de las casas más cercanas y el levantamiento del cerro pero hubo un problema las personas que compraron las propiedades cercanas al cerro comienzan a ocupar ilegalmente las tierras que se habían dicho que no podían ser utilizadas o sea yo tengo la verja construida a 35 metros de distancia del levantamiento del cerro pues yo la quité la verja y la puse en la misma falda de la montaña y me añadí unas cantidades de metros adicionales a la propiedad en algunos casos considerables metros que también hubo el fenómeno de vender la casa con metros que no te pertenecen claro qué sucede cuando finalmente ocurrió el accidente que ocurrió hace unos años que se deslizó un peñaco enorme del metro ustedes saben que ese sector fue totalmente abandonado y no hubo un solo centavo de FEMA para estas familias porque todas habían violado la prohibición de acercarse a la montaña así que FEMA no puso un solo centavo el municipio de Bayamón en un ataque de peo me imagino o de político decide hacer un préstamo para expropiar las residencias y sacarlos de allí pero las casas se vendieron muy por debajo del valor que las familias estaban pidiendo porque FEMA dijo de mi bolsillo no sale un centavo ustedes violaron la ley ustedes son responsables es muy común que esto suceda en términos de las construcciones en Puerto Rico hay muchas decisiones que toman los residentes y los toman fuera de ley y el problema es que entonces les lleva a esta situación de que no sus posibilidades de apoyo en momentos de una emergencia disminuyen o se anulan simplemente por esta decisión que fue tomada tengo una pregunta que más bien es algo que me interesó mucho y le comento por qué me interesó la figura de estas mujeres que fueron quienes tomaban las anotaciones en los documentos que usted acaba de describir me llamó muchísimo la atención porque por una tarea que llevo haciendo hace un tiempo yo he revisado formularios que se llenaban por solicitantes para ayuda después del terremoto del 1918 evidentemente la persona a la cual se alude en el documento no lo llenó porque pues no sabían leer y escribir la mayoría de la población y yo tenía yo he tenido mucha curiosidad por quién llenó el documento porque se nota inclusive en la caligrafía de la persona quien no es una persona que no es un solicitante aparte de que la misma caligrafía se repite en muchísimas de las solicitudes y entonces me llamó mucho la atención lamentablemente en las solicitudes que yo he mirado las firmas que aparecen es la del alcalde del municipio en cuestión el inspector el juez de paz pero realmente no aparece una figura como que esta fue la persona que completó la solicitud pero nada me parece sumamente interesante ese análisis a esa figura tan importante que fueron quienes lo completaron me pareció fascinante le agradezco le agradezco el análisis y nuevamente el tiempo dedicado a este estudio gracias gracias es de suponer que estas personas enumeradoras como serían y sobre todo en 1918 1920 podemos hipotetizar con el problema siempre de corroborar de que la persona que llenó el documento como sería el caso de estas solicitudes tuvo que haber sido la única persona alfabetizada que sabía escribir de las personas que estaban en ese momento reunidas iba a ser la persona que se repitió todo el tiempo llenando el documento porque los demás no podían en el caso del censo estas cinco mujeres me confirmaron que ellas en todo momento fueron quienes escribieron en la hoja de papel porque al peón o peones que era como cada una dominó a los hombres que las acompañaron ninguno de ellos sabía escribir por lo tanto esa persona solamente le servía y de hecho quienes las en el caso de tres de ellas esa figura masculina que las acompañó ellas le pagaron para que las llevara por a caballo ellas no ellos no eran empleados de la praja ella para que las acompañara y entrara con ella a los lugares porque ellas tampoco conocían todas esas interioridades de la municipalidad conocían el camino principal o sea conocían el camino de Bayamón a Comerío pero los transversales no por lo tanto ellas le pagaron a estos hombres para que les ayudaran y el ayudar era ayudarlas con el caballo y cuando llegaran a un sitio donde había personas entrar llamar ella no llamar para entonces presentarse esta es doña vamos a mirar la finca tuya que tú tienes aquí así que eso fue eso sale del relato de estas mujeres las que trabajaron en el distrito pueblo no tuvieron ese problema porque en efecto caminaban por la calle el cuadrante que les tocó el cuadrante de numeración que les tocó e iban casa por casa en el orden que se les dijo que empezara ahí no tenemos esta figura de que las acompañó sin embargo también indicaron que ellas eran las que escribían el documento porque habían recibido instrucciones de que ellas como enumeradoras eran las que escribirían sin importar quién fuera la persona por lo menos se desprende de estas cinco personas muchísimas gracias por tu respuesta de nada alguna otra pregunta alguna otra inquietud si profesor ahí le damos paso a Ana Luisa Dávila Román que levantó la mano adelante buenas tardes buenas tardes soy Ana Luisa Dávila y conozco la mayoría de la gente que usted mencionó y le digo que hay una persona que todavía bueno que es naranjito pero que ha vivido en Bayamón toda la vida y que tiene 101 años y está muy bien de la cabeza y se acuerda de todo que a lo mejor pueda ayudarlo a reconstruir parte de eso está muy bien de la cabeza como quiera le puede preguntar muchas cosas mucho a Belén y todo eso y a Don Juan que yo no sé si lo conozco Don Juan vendía en la calle Santa Cruz cuando ya no pudo continuar siendo chofer para la empresa San Miguel tenía una tiendita en la calle Santa Cruz y donde vendía pan de la panadería de Ramos unos sanguichitos y vendía unos limber no eran para el limber y venía una semana la paico que ella existía y le dejaba unas paletas y si era cierto vendía y vendía la hogaza de pan con mantequilla por dos chavos pero eso y yo iba a mí me llevaba a comer el paico toda la noche mi tía yo soy soberina de la María Dávila así que María tan cerca y tan lejos y con la se finita si pues si 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 le puede dejar su contacto con por la comunicación que tiene Magali y yo entonces me pongo en contacto con usted o con doña yo creo yo tengo alguna información creo no sé tengo que buscarla pero tengo acá la información de muchas de esas cosas y de la finca y de eso ok me encantaría por favor si es tan amable le deja la información con Magali o con José o Sue por vía de de este mismo medio entonces ellos me la hacen llegar a mí ¿cómo se lo dejo? ¿se le dejo en una nota? puede después de este señora Ana Luisa puede en el chat de esta actividad poner toda la poner su información o correo electrónico y lo comunicamos con usted y también el teléfono yo yo soy profesora en el recinto de ciencias médicas y he trabajado con los censos también del 20 del 30 y entonces yo no sé si conoce los censos que tiene la universidad de Wisconsin que se ha hecho todos esos cuentos o sea eso sí 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 está bien pues te lo agradezco mucho se lo voy a poner entonces en una nota perfecto gracias profesora hasta luego sí muchas gracias tenemos una pregunta de Pedro Colón dice primero felicitarlo y agradecer su trabajo quería preguntar si fue decisión suya o de los o de las enumeradoras utilizarse autónomos fue decisión mía es una es una tradición etnográfica que siempre utilizamos nunca es muy rara vez que en una etnografía y en este caso un ejercicio de historia oral se utilizan los nombres de los informantes aunque sean personas que vivan al otro lado del mundo es parte de la formación mía como etnólogo y como antropólogo no lo hacemos ok un penúltimo comentario la doctora Jaramillo indica además interés agradecer a las personas responsables de este excelente ciclo de charlas muchas gracias doctora Jaramillo por acompañarnos por su comentario la última pregunta de la tarde o comentario lo tiene mi compañero Josué Camaña adelante profesor excelente yo estaría horas hablando con usted usted lo sabe cuando usted va al centro me quedo allí hablando un montón pero es que me interesa siempre yo soy yo no conduzco todo el mundo lo sabe yo nunca he tocado un carro en mi vida ni licencia de aprendizaje tengo yo me muevo hoy por ejemplo en la Piscicorre en la AMA y el 3S yo me muevo así entonces y conozco muy bien el sistema de transporte porque soy un asiduo usuario de transporte y más en este momento con la pandemia que ha sido un desastre la movilidad entonces pero le quiero preguntar particularmente porque usted trabaja Mayamón que es su área principal de estudio quiero preguntarle el asunto de la movilidad porque me interesó siempre cómo estaban a través del centro de riqueza todas esas fincas la riqueza agrícola lo rural que era Mayamón y de momento Mayamón deja de ser rural porque la explosión está urbana y hay que meter un sistema de transporte para que la gente se pueda mover antes era a caballo la carreta y ahora es el autobús o lo que sea entonces me gustaría que me comente un poco ese tránsito de esa sociedad rural a la sociedad ya urbana y sobre todo cómo incide en todo esto el transporte que es lo que usted estudia principalmente ¿verdad? las amas las guaguas este asunto el transporte en Puerto Rico de hecho la palabra transporte en Puerto Rico es utilizada exclusivamente para el transporte motorizado vehicular de automóviles y camiones de carga no es utilizada para transporte colectivo en la frase transporte colectivo transporte público o algo que se parezca en cualquiera de estos elementos no aparece de esa manera empleado en Puerto Rico en un solo documento en el caso en el caso de Bayamón como el resto de Puerto Rico fuera de San Juan jamás fue pensado para que tuviera transporte colectivo alguno sino transporte remediativo y ese transporte remediativo es lo que comúnmente llamamos las piscorres que la bibliografía internacional la conoce como shared taxis o jipnis refiriéndose a la palabra jipni que viene de las Filipinas en los Estados Unidos no existe punto de hecho está prohibido en Puerto Rico ese sistema de transporte que se conoció originalmente como omnibuses de porteadores privados lo organizaba y lo fiscalizaba la comisión de servicio público y era la misma que creaba las rutas las rutas que crearon fueron todas rutas rurales que se urbanizaron de nuevo las rutas que crearon y que más tarde se convierte en la mayoría de los porteadores públicos que han habido en Puerto Rico y de los poquitos que quedan todavía porque de esto de la pandemia desaparecieron los que quedaban esas rutas que se formaron en Bayamón me voy a quedar con Bayamón entre los distintos destinos todas 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 fueron en un momento dado rutas rurales que en el que en la servidumbre de esa rota rural se urbanizó pero el lugar que se urbanizó no tenía vínculo alguno con la ruta de tránsito de esa piscorre interesante hubo tres intentos en la década de los 71 en la década de los 80 los otros dos de organizar las rutas de los piscorres para que se convirtieran en alimentadoras de la ama y los tres intentos fracasaron el primero fue en 1978 donde rutas de piscorres se les puso ruta e itinerario y debían llegar al estadio Juan Ramón Lubriel que ya estaba terminado donde de ahí salían unas guaguas de la ama expresos hacia Torrey Río Piedras y San Juan ese sistema fracasó por completo porque los porteadores comenzaron una a violar el itinerario no lo querían cumplir y dos a piratearse las rutas entre ellos mismos y dos piratearse las rutas a la misma o sea si ya yo yo tengo esta le cobro dos o tres pesos más y cuando vea la guagua de la ama salir me le cruzo al frente para que no me coja el pasaje y no dejo que la guagua coja pasaje eso se llama piratear la cruz y la más frecuente era la de la ama eso mismo pasó en Carolina en los años 80 con las rutas que más tarde llevaron el número T1 T2 T3 T4 y M7 y M8 T significaba troncal eso mismito pasó con los portadores públicos hoy es un sistema porque yo lo documenté ahora mismo en este momento que estoy hablando en la zona metropolitana el 87% de todas las personas que fueron portadores públicos de las rutas que habían que yo conté entre 1996 y el año 2006 todas desaparecieron ya ahora mismo las que estas rutas de Santa Juanita de Vanscoy etcétera en Bayamón no hay ni una operando cuando se volvió a abrir el sistema ni uno regresó no podía regresar porque ya de por si era una población envejecida la edad promedio de la mayoría de los conductores de estos físicos entre 65 y 80 años sencillamente no aguantaron ahora mismo de todos los terminales que una vez hubo en Bayamón solamente queda uno operando el que estaba donde está en la estación de tren urbano fue eliminado de hecho el municipio volvió a coger las facilidades que compró que construyó y ahora están moviendo ahí los troles pero la ruta las movió al terminal Cuilan y el terminal Cuilan solamente está utilizando el primer piso y ahora mismo exactamente y ayer mismo estuve solamente quedan 22 porteadores para todas las rutas que tuvo Bayamón sí es interesante y Bayamón tenía 46 rutas son siempre así interesantes hay una presión sobre la AMA que no lo puede cumplir y hay una presión sobre el municipio de Bayamón que tampoco lo puede cumplir o no quiere cumplirlo para crear un sistema de transporte colectivo precisamente dentro de los parámetros históricos de Puerto Rico para las personas que no tienen carro porque ni siquiera es pensando en sustituir el automóvil la AMA no lo puede hacer la AMA no tiene el presupuesto no tiene la guagua la AMA opera hoy con una quinta parte del mismo modo operario que tenía hace 20 años atrás el tren urbano carroñó las rutas de la AMA para poder operar como fueron las rutas metrobús 2 y las rutas B52 fueron rutas que se le carroñaron a la AMA para forzar el pasaje al tren urbano y eso es la zona metro yo vengo del este y en el este no hay casilla ruta ni siquiera zona metro eso solamente Bayamón eso nada más no es zona metro eso solamente Bayamón y Bayamón un cantito yo conseguir una piscicorre de Fajardo o de Río Grande o de Canona eso ya es un milagro eso no existe sin embargo hay una marcada diferencia entre los municipios el único municipio en Puerto Rico que ha decidido crear un sistema de transporte colectivo que el FTA certificó la Federal Transit Administration es el Syntrac de Carolina es el único que si se dan cuenta no son trolleys son guaguas y esas guaguas se compran con fondos federales y el Syntrac de Carolina es el único sistema que en Puerto Rico cumple el 100% del itinerario y es el único que puede competir para propuestas de adquisición de guaguas nada ni siquiera la AMA porque la AMA fue desertificada por el FTA entre el año 2009 hasta el año 2017 así que pero ahora mismo la AMA ya no existe la gente no lo sabe pero realmente la AMA ya no existe la AMA no es otra cosa que una división de autobuses de lo que se llama la Autoridad del Transporte Integrado a ti porque la AMA todavía tiene personas jurídicas porque hay dos convenios colectivos vigentes pero en el momento que pierdan vigencia o una administración así lo decide la AMA ya no tiene personas jurídicas por lo menos la AMA no se puede presentar ante el Federal Transit Administration para competir por nada porque ante los ojos del FTA no existe existe como el bus el Transit el Transit Division la que se puede tiene que presentar es la Autoridad de Transporte Integrado y esa autoridad en el 2016 se presentó después que fue creada y el FTA no la aceptó pero más tarde la aceptaron y por eso es que a la AMA le han llegado unas guaguas nuevas porque después ellos revisaron y decidió que la AMA podía la división de autobuses podía tener guaguas de diésel pero no podía tener guaguas híbridas entonces sin más quiero definitivamente pues nada dejar darle las gracias a todas estén pendientes de nuestros correos electrónicos y pendientes de nuestras redes donde anunciamos todas nuestras actividades profesor muchísimas gracias por esta actividad ha quedado sumamente genial a todo el personal del CIH muchísimas gracias siempre por colaborar en la construcción de estas actividades a Magaly Sintrón Butler la bibliotecaria del Centro de Misión Histórica a la compañera Miriam Lugo editora del Centro también colabora muchísimo en la construcción de estos espacios virtuales al doctor profesor Luis Agraid el director del Departamento de Historia y director interino del Centro de Misión Histórica pues muchísimas gracias siempre por apoyar estos esfuerzos y por supuesto esto no sería posible sin todos ustedes que siempre nos acompañan los viernes a esta hora gracias decana Jaramillo como enamorado a ustedes por invitarme que estén bien profesor nos vemos próximamente cuando la pandemia apague su nivel y que y Gracias.